Saludamos a todos y poco por ahí para mostrar lo que venimos realizando en cuanto a los recorridos que hacemos desde arroyitocuidad.net. Hemos visto algunos trabajos, para decirlo mejor, en sectores de la ciudad, en cuanto a la Carola Pons, llegamos por ahí a la calle, la fábrica, la paralela a la Ruta 19, que todos la conocen, se ha hecho un trabajo que ya lo hemos mencionado en la nota anterior que está relacionado al ensanchamiento de esa calle. Esa calle tiene previsto que va a llevar su ripiado o enripiado y que también va a ser seguramente muy utilizada por el transporte pesado, porque bueno, por ahí, ahora que se le están realizando mejoras se han observado camiones que están circulando, pero cuando ya tenga el enripiado, cuando ya esté todo finalizado, seguramente va a tener muchos pasos, si bien también los mencionaban que ya hay pasos, como dije recién, del transporte pesado, esto deriva desde que, viniendo por el puente de la E52 Ruta 19, en una de las bajadas, en uno de los accesos de bajada, lo deposita en la Carola Pons y de ahí van hacia la fábrica. Entonces esto también permite un poco más de, no sé si de comodidad, tranquilidad, pero sí los camiones optan por ese, digamos, ese paso. Así que se está trabajando mucho desde servicios públicos, lo hemos visto. Y bueno, con respecto a este tema, charlábamos también con Jesús Elbeyveder, quien es el secretario de Servicios Públicos de nuestra ciudad, sobre los trabajos que se están realizando ahí. También, también vamos a mencionar que Jesús nos ha estado hablando sobre los trabajos que se están realizando en la Avenida Perón. Podemos decir desde el sector que va casi calle Rivadavia hasta la cancha del Club Esportivo 24 de Septiembre. Para tomar una referencia, ¿no? Donde va, donde se va a crear un boulevard. Algo que va a quedar muy bonito, indudablemente. Bueno, Jesús también nos hablaba sobre este, sobre estos trabajos, sobre esta, digamos, esta parte de la Avenida Perón que va a tener una reforma y que seguramente va a quedar muy bonito, ¿no? Bueno, bueno, aquí está con respecto al tema de la Carola Pons, también sobre la Avenida Perón y también hay una parte donde habla sobre los trabajos que se realizan en la Serra. Digamos que también nosotros tenemos, hemos estado en el lugar cuando se estaba haciendo todo el ensanchamiento y que también hemos visto las máquinas y cómo ha quedado también ahora esa parte de la Avenida Serra. Bueno, vamos a escuchar lo que nos decía el señor Jesús Beybeder, el secretario de Servicios Públicos de nuestra ciudad. Jesús, en el recorrido que hemos realizado, si bien es cierto ya lo habíamos hecho, ya hemos hecho este recorrido, lo que es la Carola Pons, lo que tiene que ver con la Avenida Perón, bueno, por ahí nosotros hemos notado movimientos también ahora en aquí todo lo que hace la Avenida Perón, donde vemos que están trabajando y también todo lo que se viene realizando en la Carola Pons, ¿no? Donde también sabemos que se ha hecho el ensanchamiento, hemos estado en la parte del puente, donde están haciendo trabajo. Bueno, sí, la verdad, ha pedido el intendente, el intendente lo ha pedido porque era algo que tenía pendiente él, que todo lo que sea circunvalación para el desvío del tránsito pesado, lo arregláramos, lo reacondicionarán. Si bien los desvíos estaban, pero por ejemplo arrancamos con la Serra, que va desde el barrio IPB hasta la Antena o la Avenida Careto, se ha enlanchado, se ha acomodado, se ha abovedado todo para hacer el desvío del tránsito pesado que viene de la ruta de Zacanta. No se ha terminado con el ripio en ese sector porque por ahí va a ir la línea troncal de las cloacas. Como ustedes saben, están trabajando lo de las cloacas ahí sobre la Serra. Entonces, una vez que se finalice el trabajo de las cloacas, nosotros finalizaremos el trabajo del ripiado de la Serra. De ahí, después, otro pedido del intendente fue la Carola Pons, que si bien Alcor lo tenía acomodado hasta su estacionamiento de camiones, desde ahí hasta el puente de circunvalación le correspondía el robollito, no el consorcio de camineros. Entonces, también, por pedido del intendente, fue enlanchado, acomodado, porque había como unas islas, medio, qué sé yo, se enlanchó, se abovedó, se afirmó y se ripió. ¿Qué beneficio tenemos con la Carola Pons el haberse acondicionado eso? Los camioneros, al estar en malas condiciones, no lo usaban. Hoy el ingreso Alcor de todo el Serra se hace por circunvalación y Carola Pons. Entonces, evitamos que el camionero venga por la 19, ingrese por Bernardi y doble por Carola Pons. Entonces, el fluido de camiones me armó en un 80% de lo que era antes que tuviera recondicionado ese pedazo de la Carola Pons. Después tenemos otro camino, que si bien es de zona urbana también, es el que va a Lugia, al Club de Casa, donde te danía Frutilla Pond, el Limofa ahí, para que se den cuenta. También se ha recondicionado, se ha sacado una alcantarilla que estaba en desuso en medio del camino y se está ripiando. También hay todo ese aspecto. Y bueno, por último estamos trabajando ahora en la Avenida Perón, donde el cual entre Pasaje Melero hasta Casi Rivadavia se va a hacer un bulevar con un cantero en medio. Por eso la gente verá que estamos sacando algunas plantas, pero se va a reforestar toda la costanera, se van a agregar juegos. Vamos a recondicionar todo ese sector para que quede un bulevar y va a tener una rotonda. Acá a la altura de Castro Barro, Pasaje Melero, por ahí va a haber una rotonda donde va a seguir por Sánchez de Butamante, pero va a ser única mano. Bueno, en eso estamos trabajando ahora. También nos atamos en nuestro recorrido lo que hace el barrio Carabajal donde se ha dispuesto de un espacio y se ha hecho un trabajo para la futura plaza o la nueva plaza o el nuevo espacio o la nueva plaza que se tendría ahí en el lugar, no digo para la gente del barrio. Bueno, sí, también se está trabajando en eso. Ya se ha condicionado todo el terreno, se está llevando todo el material, los desplaneamientos urbanos están marcando los senderos y todo eso y bueno, y de acá de Servicios Públicos, con gente de acá del Corralón estamos trabajando para hacer esa plaza. Bueno, Jesús, como siempre decimos nosotros el agradecimiento por la atención, ¿no? No, el agradecido somos nosotros por llevar toda esta información a la gente. Muchas gracias.